Muy bien, buenos días Rafael. Pues a diferencia del año pasado, este año estamos poniendo un foco importante en cómo mejorar los servicios existentes. En concreto, como bien sabéis, localización y los servicios basados en localización es una de las tecnologías y de nuestras áreas de negocio como compañía. Y creemos que muchos de los servicios de mobile, internet y servicios que hay en el móvil van a poder ser mejorados con información de localización. Y estamos refiriéndonos no solo a mobile advertising, que es de lo que habla todo el mundo, sino también a servicios del mundo mobile 2.0. Donde, por ejemplo, vamos a intentar evolucionar estos servicios utilizando información de localización, por ejemplo, en el instant messaging. O incluso en el envío de emails que incluye información de localización. O otros servicios que luego podemos discutir. Bueno, yo creo que hay dos grandes barreras que tenemos que superar todos los que estamos participando en este mercado, incluyendo los suministradores y también los operadores. Como sabéis, el grado de accuracy, de certeza, de exactitud de la información de localización, pues varía dependiendo de las tecnologías que estén implantadas en la red. Podemos hablar desde tecnologías basadas en CLID o triangulación o incluso ya con los nuevos terminales que vienen equipados con ASSIST y GPS, pues conseguimos una mayor certeza en esta información. Pero más allá de lo que es la tecnología puramente, creemos que uno de los factores que interviene y que va a intervenir muchísimo en el desarrollo de estos servicios son los diferentes precios, los modelos de precios, los diferentes modelos de negocio que los operadores van a definir. Por ejemplo, no es lo mismo aplicaciones que necesitan una exactitud, como por ejemplo una aplicación del tiempo, donde la exactitud puede ser de kilómetros, a una aplicación donde necesitamos saber con exactitud en qué situación nos encontramos y con un error de pocos metros, como por ejemplo una aplicación de servicios de navegación personal. Pues bien, dependiendo de estos grados de exactitud, creemos que los operadores deberían definir diferentes precios y diferentes aplicaciones deberían ser preciadas de forma diferente. Y creemos que esto va a ser un factor importante en lo que es la adopción. Hay otro factor importante y sobre todo teniendo en cuenta la regulación que imponen en muchos países los gobiernos, que es el control de la privacidad y cómo los usuarios se dan de alta y optan a hacer disponible su información de localización. Esto va a cobrar muchísima relevancia, sobre todo en aplicaciones del mundo web 2.0 y mobile 2.0, aplicaciones de social networking, donde el modelo cambia completamente a lo que estamos viendo hoy en día. Hasta el día de hoy, yo como usuario soy el que da permiso para acceder o para presentar mi información de localización. En un modelo de social networking, las aplicaciones de social networking que estamos viendo ahora, ya no es una persona, son muchas personas. Entonces yo hago mi información de localización disponible a multitud de personas, a mi comunidad. Y todo esto son modelos de gestión de privacidad que tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de implementar toda la tecnología que permite hacer esta gestión. Hasta ahora, como sabéis, la mayoría de las aplicaciones que están utilizando información de localización se basan o bien en el SELID o bien en triangulación. Ahora cada vez más dispositivos, como por ejemplo el iPhone, van a venir con AssistGPS. Creemos que por el 2011 hasta un 30% de los dispositivos en el mercado van a estar ya capacitados con este cliente de AssistGPS. Eso va a permitir dar muchísima más exactitud en la provisión de la información de localización, pero también creemos que va a ayudar a mejorar la experiencia de usuario. En el sentido de que el usuario va a tener que realizar un menor número de acciones para poder acceder o para poder dar a conocer su localización. Entonces creemos que la experiencia de usuario va a ser también un factor muy determinante en el éxito de los servicios de localización. Nosotros creemos que para impulsar el negocio de las aplicaciones basadas en localización, creemos que hay que poner un énfasis en cómo mejorar ciertos servicios que ya existen hoy en día o que van a existir, como por ejemplo podemos hablar ahora mismo de Mobile Advertising, cómo podemos mejorarlos haciendo disponer la información de localización. Obviamente, por ejemplo, un servicio de Mobile Advertising, el hecho de poder dar la información de localización junto con otra información demográfica o información de preferencias del usuario, va a poder permitir mejorar con mucho este servicio. Y por ello también los operadores van a poder monetizar más los cargos que van a hacer a las empresas de publicidad, porque le van a dar mayor riqueza al servicio que están dando. Sí, en cuanto a las redes sociales, creemos que por ejemplo hay un binobio, una combinación de localización con búsquedas. Creemos que por ejemplo la localización va a dar mucho valor a las búsquedas. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo aquí en Barcelona y mi dispositivo, mi iPhone, lleva un Assist GPS. Entonces me es muy fácil hacer una búsqueda que está basada en la localización en la que yo estoy. Entonces eso va a incrementar la experiencia de usuario. En cuanto a las redes sociales que me comentabas, pues estamos viendo por ejemplo el concepto de Virtual GPS, que llamamos, y es un concepto en el cual cualquier usuario, independientemente de que tenga un terminal con Assist GPS o no, va a ser capaz de dar su localización y exponer esta localización a su red de amigos. Ya estamos viendo aplicaciones en el mundo web y se van a extrapolar al mundo móvil, donde muchas redes sociales están exponiendo su localización.